¡Hola Olita! Mis florecillas y mis florecillos. Bienvenida al canal de Rosas Cocinando y mirad ¿Cómo me pilláis? Me pilláis haciendo un sofrito porque vamos a hacer un arroz sencillo pero que está muy rico. No necesitáis tampoco mucha historia para comer un arrocito sencillo ni tampoco echarle muchas cosas, la verdad. Yo aquí lo que le he puesto es tomate, cebollita, ajo. Hay a quien no le gusta echarle cebolla al arroz, a mí me encanta echarle cebolla al arroz y pimiento. Así que vamos a dejarle aquí que sofría un poquito porque lo que vamos a hacer es un arroz con solomillo. Este arrocito ya me está pidiendo condumio, ya me está pidiendo salsa. Mirad, yo tengo aquí solomillo que lo tengo estrofiado y lavado, lavadito. Y le vamos a poner un buen solomillo. Este arroz que yo voy a hacer es para cuatro personas, para que os hagáis más o menos una idea de cantidades. Muy bien, pues ya le ponemos esto y le colocamos una poquita de sal porque yo no se le había puesto y movemos un poquito. Antes de moverlo le vamos a colocar un poquito de pimienta. Un poquito. Y le vamos a poner en movimiento. Vamos a marearlo un poquito hasta que se nos haga nuestra cancha. A mí normalmente el arroz me gusta hacerlo o con pollo o con solomillo. Con cerdo lo hago alguna vez pero me gusta más con, como digo, con pollo o con solomillo. Ahora, una vez que está así, le vamos a colocar un chorretón de vino blanco. Mirad cómo está ya esta carne. Está, vamos, estupenda. Ahora le vamos a colocar un poquito de agua. Y la vamos a dejar unos minutitos para que la carne se ponga blandita. Aquí yo no utilizo ni pastillas de caldo, estas pastillas de caldo tan famosas, ni azafrán tampoco porque no me gusta. Y entonces lo que le pongo es como media cucharadita de curry. Este es mi secreto a la hora de cearro. Ahora, movemos un poquito. Removemos, removemos. Lo dejamos unos 20 minutos o así para que la carne se ponga tiernecita. Venga, vamos a ponerle también chorrito de tomate frito. Esto le da gustito, os le perdonad el ruido de fondo, pero es que tengo la lavadora puesta y está ahí chuchuchuchuchu. Lo que os estaba diciendo, que el tomate concentrado o el tomate frito le da también muy buen sabor. Así que a esto le queda ya poco. Está todavía un poquito durito, durita la carne. Vamos a dejarlo un poquito más. En este punto que todavía no está la carne tierna, tierna del todo, yo le coloco unos champiñones, se los puedes poner laminados o de estos pequeñitos. A mí me encantan estos pequeñitos, eso ya al gusto de cada uno. Le ponemos unos champiñones. chicharrones. Y le vamos a colocar también, que el otro día mi amiga también se reía porque yo había dicho, ay, ¿cómo dije? Chicharrones eran, chicharrones me parece que dije. Y eran, ay, ya no me acuerdo cómo eran. Chicharrones, chicharrones. Y yo dije, chicharrones. Y ella me dijo, chicharro. Y digo, ay, madre mía. Así que le ponemos unos poquitos de guisantes de toda la vida. Guisantes, chicharrones, chicharrones o como Dios quiera. Bueno, tapamos y lo veamos diez minutitos. Momento del arroz. Mirad, mi mano es pequeñita, ya sabéis que mi mano es puñita. Nosotros somos cuatro y entonces yo lo que hago es lo siguiente. Hecho, ¿veis qué chiquita? Más o menos dos puñaditos por persona. Llevo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y el de rebalo. Movemos, echamos un poquito más de agua y tendremos listos nuestros rositos. Me diréis, ¿por qué echar el arroz de asco? Es que a nosotros nos gusta así. Hay personas que el arroz lo echan con la verdura para quitarle el almidón, pero a nosotros nos gusta así. Así que cada uno ya en su casa lo hace como más le guste, como le parece. Yo os enseño como yo lo hago en casa, pero ya esto es opcional. Así que vamos a dejarlo aquí porque no lo vamos a poner muy cardoso. Vamos a dejarlo aquí reposando un poquito y ñam 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 ñam. Y así nos ha quedado nuestro arrozito. Nada, si os ha gustado, ya sabéis, dedito arriba, compartid la receta y os mando un beso muy fuerte que se me enfría. ¡Adiós!